Yo soy un zambito, zambito muy gordito Mi cabeza no concuerda con mi cuerpo Comiendo todo el rato, pero me da igual Pidiendo comida, mi dueño todo el maldito día Dos manos Por favor, me comida Todo el rato, llorando para subirme, pero no sé cómo Gracias por ver el video